¿Qué va a pasar si la distancia es muy corta? Que nos van a incendiar el país, la poquita infraestructura que tenemos la van a quemar, la van a destruir, diciendo que la registraduría hizo trampa a favor nuestro. Rodolfo Hernández, y que no podemos dejar que sea presidente, porque creo, a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado. ¿Ustedes pueden creer que en un país decente, llegue una persona como esta y diga, si no gana Gustavo Petro, puede haber un estallido social peor que el del año pasado? Es ridículo, pero es la situación que hoy tenemos en Colombia, donde no hay seguridad, donde se premia la impunidad, donde estos bandidos y terroristas urbanos de la primera línea, hacen lo que se les da la gana, donde la hija de Gustavo Petro y otros influenciadores de las bodegas petristas, abiertamente advierten que van a estar en Cali, en Bogotá, en Popayán, en Medellín, en las ciudades principales de Colombia, destruyendo e incendiando, si no gana su mesías, Gustavo Petro. ¿Por qué no le pasa nada a esta gente, que está incitando a la violencia, que está advirtiendo, que está amenazando? ¿Cómo es posible realmente que pase por alto toda esta situación? Una Sofía Petro que aprendió del mejor, de su padre, incendiario, que queman candidatos, que quemaron el Palacio de Justicia, el M19, donde estuvo su padre. ¿Cómo es posible que no pase nada en este país? Y lo más importante, hay que mirar desde ya, cómo nos vamos a defender, porque van a destruir el país, van a quemar el país. Necesitamos suministros y herramientas, para podernos defender, de los terroristas urbanos de la primera línea. Estamos advertidos, Popayá, le cierran la Panamericana, destruyen todo. En Cali, igual, las vías principales las cierran, nos dejan allí, sin acceso absolutamente a nada. Ibagué, Bogotá, Medellín. Hay que reaccionar, y esto apenas es la punta del iceberg, porque vamos a ver lo que se mueve debajo, de personas como estas, que son aquellas que están liderando, todos estos procesos, de terrorismo en el país. ¿Jóvenes el 19, si llega a ganar? ¿Vocar por Petro? No, no, el primero, el primero. ¿Si llega a ganar quién? Rodolfo, Rodolfo Hernández. Nos vamos a paro. ¿A paro? ¿Pero cómo es el paro de los jóvenes? ¿Qué hacen los jóvenes? A las calles, a las calles, a las calles, un punto cero. Uy, Bogotazo, ¿qué pasó en el Bogotazo? Primero, esta es la gente que quiere cambiar el país, estos son los revolucionarios de cartón, esta es la gente que está yendo a la universidad, supuestamente a ser profesionales, a ser el futuro, lo he dicho, o sea, ese entusiasmo, estúpido de los jóvenes, en total ignorancia, que no saben nada de la vida, gracias a Dios es frenado por la gente adulta, seria, trabajadora y buena que tiene este país, pero cada vez hay más gente de este tipo, y es lo que está destruyendo a Colombia, lo que no deja avanzar a Colombia, políticas de odio, de resentimiento, lucha de clases, lucha racial, todos estos, todos estos personajes son lo que ha estado creando el pacto histórico, desde sus bodegueros estrella, como Alejandro Vergel, Lalis, Levi Rincón, todo esto es lo que está mal en el país, y lo que hay que cambiar en este país, y eso no va a cambiar con un Gustavo Petro, que promete indultos, promete subsidios, promete más de lo mismo. Destruir el país hasta que gane Petro, incendiar el país hasta que gane Petro, y es que si esta es la gente que estudia, pues sus profesores, no se van a quedar atrás, y es que son todavía peor, a mí me gustaba tanto la academia, hasta que fui entrando, entrando, y me di cuenta que era el bazar de los idiotas, que era el diálogo de sordos, que en las universidades hay adoctrinamiento, que en las universidades no hay universalidad del conocimiento, sino únicamente una maquinaria de propaganda, divulgadores de segunda mano, que replican lo que ordenan los políticos, las agendas globalistas arriba, etcétera, en fin, vamos con una docente de FECODE, esta mujer también dice, nos vamos a paro, ustedes saben que oficialmente, FECODE anunció su apoyo hace unos meses a Gustavo Petro, escuchemos a esta profesora, Petro ya la ha hecho tres veces, y es decir, si ganó él, y después se ve que hay fraude, no, esta vez, vamos a poner el límite, antes de que suceda, si llega a pasar, volcamos a las calles, eso es lo que debemos hacer, pero la idea es que todas esas personas, o sea, pensemos como una estrategia de comunicación en redes, de cómo jugar en las redes con esos personajes como Iván, como Andrea Padilla, como David Racero, como todos los indígenas, como que este señor, esos indígenas tengan más facilidades de meterse a las redes, y poner un mensaje como en la anterior campaña, sí, en la anterior campaña, la bodega, o sea, tenemos que volver a sacar la bodega de Petro. Y mucha gente, sin saber absolutamente nada, sin entender los intereses que están detrás, lo que se mueve detrás, que es poder, plata, vicios, sale allá, ¿a qué? ¿a matarse por el Mesías? ¿a destruir el país por el Mesías? ¿a pescar en río revuelto en medio de todo? ¿a ver si pueden robarse algo? ¿a ver si pueden destruir a alguna persona, alguna familia? Lamentable. Si estos son los docentes, pues, ¿qué uno puede esperar de los estudiantes? Lamentable. FECODE, hay que acabar a FECODE. Es imperativo que llegue un gobierno que acabe con FECODE, que acabe con esas ONGs de derechos humanos, que ya sabemos qué es lo que son, defensoras de la impunidad, defensoras de los delincuentes, de los bandidos, solo ven por el ojo izquierdo, solo lloran por el ojo izquierdo, se necesita seriedad en este país, y es lo que no hay. Aquí la señora Lalis, bodeguera petrista, 6 millones 500 mil pesos por video de propaganda, eso es lo que recibe ella, por cada video en específico que le ordenan, lo mismo Alejandro Vergel, lo mismo Levi Rincón, etcétera, el más baratico, el video más baratico, a esos que les sale amenazando, también, así como Alejo Vergel y Estratomedio, están amenazando en Cali, esta mujer está amenazando en Bogotá, y nada, quiero contarles que me devuelvo a Bogotá, así que los colectivos que tenemos en Bogotá, se van a empezar a activar, nos vamos a tomar las calles, así como los colectivos, a lo Venezuela, los grupos de terrorismo urbano, de la primera línea, eso sí, esta gente después termina como Lalis, por allá en un concierto, en un palco de 13 millones de pesos, para poder estar ahí en el concierto, los mejores restaurantes, en fin, cosas que uno ni ha probado en la vida, por allá se la pasan, pero cogen a los idiotas útiles, y los mandan a que se maten, luego de que se matan, ellos hacen videos, y sigue el círculo, y siguen ganando seguidores, creciendo en redes, victimizándose, revictimizándose, y ayudando a su Mesías, esta es la situación, en un país donde, no hay respeto por la autoridad, no hay ley y orden, no hay un político serio, que tome las riendas del país, que realice lo que se debe realizar, para que acá se respete la normatividad, para que acá la norma proteja, al ciudadano de bien, a la persona que cumple la ley, y que no se termine premiando, a los que se pasan, todo el código penal por encima, y necesitamos gente seria, y si no tenemos estado, que nos defienda, pues nos defendemos nosotros, y si mandan allá, a los policías sin armas, pues nos tocará a nosotros, defender a los policías, que también está en el marco legal, con todo esto decirles, recuerden compartir este video, es urgente compartirlo, tengan alimentos, tengan como defenderse, no sabemos cuantos días, va a durar esto, otro intento más, de toma guerrillera, esta gente ya lo ha dicho, ya estamos advertidos, no nos puede volver a pasar, no hay estado, no hay presidente, a defendernos, compartan en grupos de Facebook, grupos de Telegram, grupos de Whatsapp, aquellos que quieran apoyar esta labor, lo pueden hacer, por acá abajo, a través de mi cuenta, en Equidad y Plata, y acá se pueden suscribir, a mi cuenta de Patreon, desde tan solo 2 dólares al mes, para seguir llevando, este mensaje, y en el primer comentario, mi enlace, a mi cuenta de Instagram, vayan a seguirme por allá, todos los días estoy, informando, estoy compartiendo contenido, no se lo pierdan, un abrazo a todos.